La foto ganadora del concurso Wordpress Foto 2018 retrata a un joven venezolano de ultraderecha envuelto en llamas. Qué casualidad que de 73.000 fotos enviadas por 4.500 profesionales de 125 países, la ganadora sea una llamada crisis en Venezuela. Medios de todo el mundo han tenido así una nueva ocasión de hablar de las protestas de hace un año contra el gobierno de Nicolás Maduro. El autor, un fotógrafo venezolano de la agencia France Press, llegaba a calificar al joven de la imagen como la víctima de un accidente y decía admirar su valor. Ni un solo medio explica que este joven, quemado por la acción de sus propios compañeros, ejercía la extrema violencia contra agentes de policía a los que pretendía quemar vivos. Tampoco leemos, la menor referencia, a las 20 personas entre agentes y simpatizantes chavistas a quienes el pasado año, jóvenes como el de la foto, prendieron fuego. Por cierto, ¿creen que una foto similar, con la misma calidad y belleza, pero protagonizada por un joven de izquierda, vasco, chileno o turco, habría quedado ganadora de dicho concurso?